Televidentes del canal JM, nos encontramos con el doctor Olmer, gerente del hospital Eduardo Reúndo Baza respecto a unas quejas que no hay forma de proteger por el sol inclemente a las personas que llegan allí al ingresar a los 450 años, ¿qué ha pensado hacer la administración? Bueno, ante todo evitar que la gente vaya presencialmente a los centros de salud a solicitar cita cuando ya tenemos un call center que está totalmente habilitado para que llegue además de eso hemos dividido los servicios porque nos hemos dado cuenta que por la tarde la gente va poco a los centros de salud, entonces hemos trasladado ciertos servicios para la tarde como la entrega de laboratorio, la realización de electrocardiogramas y otro tipo de exámenes pero además de eso también vamos a implementar unas carpas para que la gente pueda protegerse del sol en las horas de la mañana Es la información que nos entrega el doctor Olmer, entonces hacer uso debidamente de la tecnología ahorita pues con todas las llamadas del call center hacer el buen uso para evitar esas aglomeraciones recuerden que somos la voz de los que no tienen voz para el canal JM, Juan Alberto España